Bueno, nosotros estamos discutiendo acerca del texto de la Carta. Tratemos de votar, hacer consideraciones generales que todos tenemos, frente a la situación, de quién, de dónde viene, porque eso incluso nos visitó un compañero que dio investigación a la coordinación que quería venir y dijimos, no, esto vamos a discutir el texto de la Carta. Y pido lo siguiente, nadie puso en duda acá el contenido de esta Carta. Se habló en relación al estilo. Yo me hago cargo porque he participado del colectivo que aprobó esto y considero que es un texto muy bueno, que tiene un estilo particular y que ese estilo caracteriza a Carta que es un estilo diferente y que es una crítica a la cultura occidental actual. Es más, mucho más que se habla de que no tiene alcance, es mucho más que una crítica a la situación particular. Esa es mi opinión y por eso la trajimos. De cualquier manera, vamos a esperar a que todos opinen sobre el texto y después veremos, no vamos a hacer nada que nos quede de acuerdo con la Asamblea y si hay que hacer modificaciones van a ser invitados a los compañeros a participar en las modificaciones. Y si no hay acuerdo, no saldrá, porque acá nadie puede, digamos, imponer nada, no hay de competir. Así que ahora seguimos. Y ya.